En primer lugar, darle las gracias a los organizadores por permitirme el estar con todos ustedes hablando de estos temas. En segundo lugar, pedirles disculpas porque efectivamente yo la presentación que tengo es muy larga, no la voy a hacer así de larga porque, además, como decía el doctor Turón, el profesor Turón, qué duda cabe que son controversias, pues lo mejor es que luego podamos discutir. Se cree un flujo entre ustedes y nosotros y muchos de los temas que aquí planteamos estén latentes y puedan hacer preguntas. Yo, algunas de las cuestiones que tengo aquí, voy a ponerle solo la diapositiva y la voy a pasar. Si alguien tiene interés, pues luego volvemos hacia ella. Pero sí me interesa hablar de algunos trastornos que desde este punto de vista… Fíjense en la mesa. El tratamiento es multidisciplinar en la mesa y en ustedes, en el público. Somos gente de diversa formación con diversos puntos de vista y esto es bueno. Esto es bueno, pero ¿qué quiere decir? Que los trastornos tienen unas componentes muy distintas. Desde el punto de vista nutricional, quizás nosotros seamos los más materialistas, los más terrenales, por una razón, porque todo lo que se sale de una dieta que esté dentro de un orden, pues lo podemos considerar un trastorno para nosotros que se sale de la norma habitual. Lo digo porque ahora les comentaré un tipo de trastorno, no sé si me quiero incidir en él, algún momento que incide en él, porque, pues bueno, para algunos de ustedes que tienen familiares, conocidos amigos, Dios me libre de decir que algunas… Lo digo porque es típicamente femenino, pero yo me libre de decir que algunas de ustedes son permarexicas. Pero les voy a enseñar un trastorno que para nosotros se considera trastorno y, sin embargo, como decía el doctor Grau antes, pues bueno, desde otro punto de vista puede ser simplemente una conducta, digamos, algo fuera normal, pero no tanto como trastorno. Pero el primero que les quiero comentar, sin duda alguna, es la ortorexia, que ese sí lo podemos considerar trastorno. Tiene una de las cuestiones, desde nuestro punto de vista, que también le hace a estos trastornos de la conducta alimentaria, y es las manifestaciones subclínicas. Es decir, no están patentes, no están latentes, o, sin embargo, se les quita, se les resta importancia, pero están fuera de lo normal. Bien, la ortorexia, como su nombre indica, es apetito correcto. Lo escribió, lo acuñó Bradman, Steve Bradman, un médico neoyorquino, un tanto peculiar, él lo acuñó en 1996. Bien, es cierto que Nueva York es una ciudad en la que se puede decir que hay más ortorexicos que, digamos, ortorexicos que en otros puntos del planeta. El mismo Woody Allen, si a algunos de ustedes les gusta o ven sus películas, pues bueno, no se les escapa el poner en alguna situación en la que se ve que él también es ortorexico. Bradman lo que pasa es que en el año 2000 escribió un libro, el Health Food Yankees, la adicción a la comida sana, que fue, digamos, cuando a partir de entonces el término acuñado pues ya se puso en marcha. Obsesión patológica por la comida biológicamente pura. Bueno, esto, claro, es un término bastante moderno, pero las comidas biológicamente puras cada vez van ganando más adictos. Pero observen ustedes en los grandes almacenes, en los grandes supermercados, en las grandes superficies, antes tenían pues una especie de mostrador no excesivamente grande con comida biológica, comidas ecológicas y ahora son más y más grandes. La cultura ecológica crece, estamos en un país en el que no está mal, no movemos un 8%, yo no está mal cuantitativamente. Entonces, ¿qué sucede? Que hay personas que lo que hacen es intentar comer sano, pero le dan la vuelta a la situación. Es el caso de los ortorexicos. El eje del trastorno es la calidad, no la cantidad. Fíjense que ustedes, los grandes trastornos de la conducta alimentaria, dejando aparte en su tratamiento la obesidad, son la anorexia y la bulimia y, efectivamente, estos giran alrededor de la cantidad. Aquí no, aquí es la calidad, de tal suerte que, como les pongo ahí, los ortorexicos tienen un menú, no una vida. Los posibles desencadenantes, bueno, pues personas con, hablo posibles, con comportamientos obsesivos compulsivos, la obsesión por conseguir a toda costa una salud mejor y el temor a ser envenenado por la industria alimentaria y sus aditivos, donde también nos ayudan a veces las alarmas sociales que se crean en nutrición, en alimentación. Yo he escrito alguna vez alguna contestación a estos temas, cuando el aceite de orujo, de oliva, en fin, en algunas situaciones, es muy fácil crear la alarma. Bien, es cierto que la crisis de la vaca loca, para la espondivitis espongiforme, hay algunos momentos que sí es verdad que dan pie a ello, pero en otros, realmente, el crear la alarma con la industria alimentaria, pues es relativamente fácil y, algunas veces, por no decir muchas, exagerado. Bueno, en la ortorexia también aparece una razón espiritual para comer un determinado alimento, que duda cabe que los determinados alimentos suelen ser siempre aquí, nos vamos, aunque nos vamos a ir en otro trastorno más directamente, pero nos vamos hacia las corrientes vegetarianas, veganas, con los alimentos que puedan tener una cierta espiritualidad y, sobre todo, generalmente no del reino animal, alimentos provenientes de animales que se les haya hecho sufrir. Ya les he dicho, influencia en los medios de comunicación, algunos enfermos de anorexia que se han recuperado y optan por alimentos de origen natural, esto es normal, si me apuran, menos evitable, ustedes que conocen bien los tratamientos que existen y las dificultades en la anorexia, les puede suceder. De tal suerte que crean una estrategia de supervivencia alrededor de la comida sana, es decir, comen sano porque tienen que comer sano para conseguir supervivir frente al resto de los mortales que tenemos una alimentación totalmente insana y que nos va a llevar a la perdición. Y, además, alimentan lo diferente. Desprecian, en algunos casos, el tipo de alimentación. Pueden encontrarlo alguna persona que tiene esta forma de ser, que, bueno, es opinable, pero no que desprecie a los que tiene alrededor. Y a veces lo hacen. En cuanto a la epidemiología, los datos son muy controvertidos, no hay datos que se puedan considerar como tales muy fehacientes, pero aquí les doy a algunos una barbaridad y a otros que se mueven en valores más correctos. Alrededor del medio, al 1%, esperándose en conjunto en las sociedades actuales, modernas y, bueno, y sobre todo urbanas, pero se cree que sea más cuando se vaya sabiendo más de alimentos funcionarios y vayan apareciendo más alimentos funcionales que sirven para todo. Ustedes lo serben, les vuelvo a invitar, y sobre todo con un tipo de alimentos como son los lácteos, a los cuales admiten todo, todo lo que sirve para curar, pues eso, ¿eh? con fibra al estreñimiento, bajar el colesterol, conseguir regular la hipertensión, etcétera, etcétera. Entonces, cuando los alimentos funcionales vayan creciendo, que irán creciendo, pues se cree que la ortodoxia irá aumentando. En el Instituto de Ciencia de la Alimentación de la Sapiencia les he traído este dato de un 7%, que es una barbaridad, es un trabajo, pero bueno, que existe el trabajo, pero yo dudo de él y no creo que esté muy incontrastado. Y en Estados Unidos se habla de un 2%, que son datos, pues bueno, dentro de los que existen razonables. El problema que existe es la influencia de la media comunicación. Ahí tiene algunos ejemplos de algunos famosos que tienen costumbres alimenticias ortorexicas o que tienden a la ortorexia y entonces, pues claro, la gente lo ve, hombre, uno se ha muerto ya, Marlon Brando, pero este no tomaba más que yogures que previamente habían hecho un análisis de que no tenían grasas. Y ahí tiene algunos ejemplos, ¿no?, que no lo vamos a detener en ellos, pero de famosos que, claro, pueden en cierta manera influir sobre las personas. Características clínicas de la ortorexia. Las oxidaciones extremas cíclicas. Hay veces que cambian la situación ortorexica hacia situaciones de alimentación, de alimentación, digamos, normal, dieta equilibrada, pero lo habitual dentro de las situaciones, sobre todo cuando son extremas, evitan la carne, la grasa, alimentos cultivados con pesticidas, herbicidas. Ahí, como ven, es un comportamiento bastante vegetariano, aunque enriquecido con alimentos funcionales. Tienen rituales obsesivos, la forma de preparación, los alimentos, los materiales utilizados, los utensilios, aquí utilizan utensilios siempre los mismos, la preparación de los alimentos, que duda cabe que los materiales, en cuanto a la posible contaminación del alimento con el material, con el que estemos preparando la alimentación, de tal suerte que se hace una serie de personas que, al no tener conciencia de la enfermedad, volvemos a la situación subclínica, van teniendo una separación y un aislamiento del entorno social, van separándose cada vez más. Además, los patrones de comportamiento anómalos suelen durar largo tiempo y suelen repetirse cada vez más largo tiempo. No hay preocupación por el peso, en general no tienen el problema del peso que tienen otros trastornos, ni por la imagen personal, la imagen corporal, tampoco es que nos miren nada, pero evidentemente no lo tienen presente. Difícil de diagnosticar y existe un test. Yo les voy a comentar en el test las cuestiones que se plantean, no el test al cual está. Estar más de tres horas al día pensando en la dieta, planear las dietas días antes, llevan planning de dietas que realmente se van mirando incluso de manera semanal, como se hacen los planning de dietas en restauraciones colectivas, pero de una manera también tan exhaustiva. Pendiente del valor nutritivo de lo comido, más que del placer que pueda generar, se convierte la necesidad de comer, con el placer de comer, con una obsesión sobre lo que se puede y no se puede comer. Se sienten bien y mejoran su autoestima si comen bien y se sienten culpables si trasreden la dieta o comen mal. ¿Qué sucede? El comer fuera de casa se convierte en un problema y la calidad de vida va disminuyendo, porque además, como les pongo ahí también, las relaciones sociales van disminuyendo. Se vuelven estrictos en su forma de ser y, en fin, esto lo conocen ustedes mucho mejor, van yendo hacia cuadros obsesivos compulsivos y dejan de tomar alimentos que les gustaban por otros más sanos. ¿Problemas que tiene? ¿Consecuencias? Pues la primera, las intolerancias alimentarias. El dejar de tomar algunos alimentos va disminuyendo nuestro sistema inmunocompetente y son personas que pueden tener problemas para, cuando ingieren algún alimento que ya no están preparados para él, tener una cierta intolerancia. Se suprimen grupos de alimentos importantes. Aquí, como siempre, como les pasa a los vegetarianos, gira el entorno hacia algunos nutrientes básicos que son directamente del mundo animal, como es la vitamina B12. Entonces, y recuerden que la vitamina B12, una falta de vitamina B12 produce irritabilidad y la gente, pues, realmente empieza a encontrarse, pues, eso, a pelearse con todo el mundo. Y, además, que no hay recursos para toda la humanidad. Si todos fuéramos ortoléxicos, no seríamos capaces de, antes les he dicho, la agricultura ecológica en España, que es un país, no de los exagerados, pero que no está mal, se mueve en un 8%. No habría suficiente para todos. Los consejos que se pueden dar desde el punto de vista modesto nutricional nuestro, pues, no permitir que la alimentación gobierne la vida e intentar hacerles unas dietas razonables que consideren la alimentación una herramienta para la salud, no que vivan, no que vivan para la alimentación. Que no permitir que determine la valía personal de la alimentación. Vuelvo a repetirles que son despreciativos hacia las personas que no siguen su acción. Y no hacer de la alimentación un emblema de la propia identidad. Prácticamente les falta el cartel de decir cómo sano, no que se llamen ortoléxicos, pero cómo sano. Y les pongo ahí en chiquitito al final rechazar las etiquetas dietéticas. La respuesta es no. Cuando nosotros en nuestra Federación de Sociedades de Nutricional, Alimentación y Dietética estamos siempre propugnándolo, incluso hicimos un Día Nacional de la Nutrición, de los que hacemos todos los años, sobre la etiqueta dietética, pero, hombre, las etiquetas dietéticas, como todo, hay que saber leerlas, entenderlas y, sobre todo, tener un amplio criterio sobre ellas. Bien, potomanía no les comento nada. Druncorexia, aunque está muy de moda tampoco, si alguno de ustedes quiere que luego disfrutamos, pues hablamos de esa polidipsia psicogénica o de la druncorexia, un nombre también un poco, vamos, un anglicismo total, ebriorexia, diríamos ahora. Lo que pasa es que, por desgracia, la ebriorexia con la cultura del botellón que tenemos está ahí latente. Pero vamos a pasar a otro trastorno más, digamos, más cercano y que, bueno, se puede considerar que está más en boga, que es el flexitarianismo. Bueno, el flexitarianismo viene la palabra de flexible y vegetariano, aunque a ellos a los comentarios no les gusta. Utilizan la verdura como base, pero no renuncian a la carne y pescado. Bueno, realmente es una dieta vegetariana más llevadera, argumentan que es lo que mejor le va a los genes, también instan a la alimentación sana y lo que hacen es reducir el tipo de alimentos que, de una manera o de otra, se puede cuestionar el que sean o no algo tóxicos o que puedan ser, digamos, menos sanos. Potencia en la alimentación integral. Tienen un truco muy bueno, digo truco, hombre, truco nutricional, aunque sea valido. Ustedes recuerdan que hay cuatro sabores básicos, que es el dulce, el salado, el dulce, el salado, el ácido del agrio. Entonces, aparece un quinto sabor, que es el sabor umami. Aparece un quinto sabor, el sabor umami, que es el que más les gusta los flexitarianos. El sabor umami, ustedes lo han probado en alguna ocasión, ya les digo ahora dónde, es el que da, lo potencia mucho, da ese sabor el glutamato monosódico. Es un tipo de sustancia que, añadida a algunos alimentos, da un sabor que recuerda a la carne, aunque no estén tomando carne. El problema es que hay gente que no lo tolera, sobre todo en cantidades grandes. Está descrito en nutrición el síndrome del restaurante chino, mareos, vómitos, le pasa a algunas personas solamente, y es por exceso de glutamato monosódico. Pero ellos utilizan cantidades pequeñas de glutamato monosódico, y así, digamos, que sustituyen la carne dentro de los alimentos vegetales, sustituyen la carne por este tipo de compuesto que les da ese sabor. Y además, tiene aparte gratificante, ayuda a que se sale menos la comida, con lo cual tienen una comida que es bastante más hiposódica, lo cual no es malo en conjunto. Bien, entonces, potencia la alimentación con verduras, frutas, cereales, alimentación integral, unido a esto, y de vez en cuando, de vez en cuando, tienen alimentación a partir de, toman carne. No les gusta la frase de vegetarianos que comen carne, pero en definitiva, es más o menos lo que hacen. Hablan de beneficios de longevidad frente a los carnívoros y tienen una dieta que es un 80% de ingesta vegetal. La ventaja que tienen es que, bueno, no son como los ortorexicos o como los anorexicos, la ventaja que tienen es que pueden tener una relación social porque se saltan su dieta y no pasa absolutamente nada. El término flexitariano, la American Diaretic Society, la citó como palabra más útil del año, la sacaron en el 2003 y en el 2004 es cuando la tuvieron. Bien, los flexitarianos, los flexitarianos realmente tienen una dieta que en principio no es reprobable. Lo que sucede y ahora me dirán, bueno, pues sí, yo prácticamente soy flexitariano, no como carne, como de vez en cuando pescado, me cuido bastante, verduras, frutas, cereales, etcétera. Bueno, es una alimentación que realmente tiene esas características. Lo separamos del vegetarianismo por eso, por las condiciones que pueden con toda tranquilidad saltárselo y no se sienten culpables. No les hablo de sadorexia, esto lo hablaron también ahora mis compañeros, bigorexia, vamos a seguir pasando. y la permarexia, esta sí, esta sí les quería comentar que es la que les decía antes. Vamos a ver, ustedes todos conocen personas que son verdaderamente adictos a realizar las dietas que aparecen en las revistas, que aparecen en televisión, en prensa, que van haciendo dietas todas ellas con un fin característico que es el de adelgazar. El problema que tiene es que cuando se convierte en una situación, una obsesión grande, la situación se complica, se complica y entonces estamos ante estas personas que viven preocupadas por las calorías que comen, toman diuréticos, toman laxantes, toman fibra, el bombardeo por la prensa es tremendo, todos ustedes lo ven día a día. Se conocen todas las dietas que existen, conocen todas las que llamamos nosotros dietas milagro o dietas mágicas, se las conocen todas y van cambiando. Dietas milagro no es el tema que nos ha traído hoy, pero dietas milagro no hay tantas, hay cinco o seis características y luego además son todas variantes sobre ellas, variantes con las características que van teniendo distintas, pero son todas variantes sobre esas cinco o seis. Bien, todas estas las conocen los permarexicos, ejercicio físico alto y saben mucho de nutrición, te dan unas charlas que la verdad que da gusto lo que saben de nutrición, evidentemente con unos fallos tremendos, pero arrastrados todas estas dietas mágicas. Es más típico de mujeres, suele serlo también, no hay conciencia de enfermedad, de que sea una patología y hay una sensación constante de frustración. Tiene algunos detalles parecidos a la anorexia y a la bulimia. Fíjense que hay gente que no come absolutamente nada durante dos meses porque nada en el sentido que come poquísimo, hace unas dietas a lo mejor de ochocientas, lo que llamamos nosotros dietas muy bajas en calorías que tienen un proceso, tienen un protocolo para algunos casos en los cuales tenga que estar recomendado por situaciones patológicas, pero ni mucho menos para personas que no tienen patología directamente relacionada y hacen esas dietas que son tremendas, dietas de seiscientas, ochocientas kilocalorías durante dos meses. ¿Para qué? Para pasear el bikini en el verano. Son las permarexicas, permítanme que lo hable en femenino porque es lo más habitual, caen en lo que llamamos nosotros la dieta yo-yo. ¿Dieta yo-yo qué es? Pierden seis kilos hasta que llegan al verano, del verano en el verano tienen para recuperarlo, son dos meses, ¿no? Para recuperarlo y cogen siete o ocho kilos, es decir, la dieta sube y baja como el yo-yo, pero con el efecto rebote, el glucógeno que tenemos en nuestros músculos es muy listo y en cuanto ve que se pierde el agua y la cantidad de… que pierde el agua, los músculos, pierden agua con el glucógeno, cuando lo vuelven a coger cogen en mayores cantidades como diciendo, avisando al músculo y dice, por si acaso se le ocurre otra vez volver a perder, que es lo que hacen y así van cogiendo y perdiendo y el efecto rebote aparece. Aparece este efecto rebote y, bueno, realmente se calcula que se puede conseguir una persona permaréxica cuando hace tres veces dieta al año, aunque sean dietas distintas. Y esto es fácil, antes del verano, luego la época que yo la bauticé en su momento como el delirium eating, que es la época así de Navidad, empieza el 8 de diciembre entre el puente de la Inmaculada y sigue, sigue, sigue y lo rematan ustedes el 9 de enero en casa de ese familiar que le coloca las últimas peladillas y el último turrón que tienen. Han cogido 3, 4 kilos y dicen, ¿y ahora qué? Ahora ya empezamos el tratamiento, empezamos otra vez la larga travesía del desierto con la dieta mágica que nos han recomendado que es magnífica, las líquidas se gustan mucho en esa época, alcachofa, el pomelo, todas estas dietas, cebolla, sopa de cebolla, todas estas dietas que son muy flatulentas, muy hipocalóricas y que realmente lo que hacen es fastidiar el estómago. Bien, la pica o seudorexia, en la pica solamente una cuestión, se han dado cuenta en embarazadas en el primer trimestre la cantidad de veces que le piden al marido o al familiar que tengan al lado, ay, es que me entra una gana de comer chocolate, pero no es el chocolate y no es el cacao, es el cromo que hay en el chocolate que se lo está, empieza a desarrollarse un nuevo ser dentro de ella, va perdiendo cromo, va perdiendo cromo y tiene esa necesidad de tomar cromo, entonces, no es que sea una seudorexia, pero es una situación, se le llama normalmente en el argot antojo, tiene antojo, el antojo más normal es por alimentos dulces, cosa lógica, cosa lógica por la glucemia está muy oscilante, pero recuérdenlo siempre con el chocolate porque es el cromo uno de los casos que existe. Bien, la bulimarexia, ahí la tienen, la bulimarexia, lo que pasa es que me gusta hacer solamente un comentario sobre ella porque las manifestaciones analéxicas con fenómenos bulímicos es un cambio tan extraño en este aspecto de bulimia, anorexia, que por eso me gusta comentarlo, y luego la emperatriz y sí de Austria, recuerden que era una bulimarexica aunque al final con tanto, se estropeó tanto a partir de los 30 años y ya no dejaba que le hiciera un cuadro por estos cambios tan tremendos, la verdad que le alteraron mucho su situación. Y mujeres jóvenes las más afectadas, en general muchos de estos trastornos no demostrados como decía el doctor Grau, pero aparecen con respecto a mujeres jóvenes. Síndrome del descontrol alimentario, también lo van a comentar los compañeros, la diabulimia, esta tiene un peligro un peligro grande cuando afortunadamente no suele ser exagerado porque los diabéticos tipo 1 son gente bastante ordenada, suelen ser gente bastante ordenada, pero claro, llegamos a la época de las modas, si están con insulina, claro, están con insulina y cogen algo de peso, lógicamente por los mecanismos hormonales que no vamos a tratar ahora metabólicos, pero ¿qué sucede? Que si utilizan el reducir la insulina y el reducir la dieta para estar delgados, delgadas, es más problemático, les pongo que es más usual en la tipo 1, en la tipo 2 la diabulimia no suele aparecer tanto, puede haber algunos casos pero no suele aparecer tanto. Bueno, y otros trastornos no especificados, pues ahí tienen algunos que pueden aparecer, anorexia sin amonorrea, anorexia con normopeso, bulimia de baja frecuencia, algunas situaciones de purgas con cantidad de comida, son algunos que no tienen casos claros sobre todo relacionados con anorexia y bulimia pero que no pueden aparecer, la masticación una gran cantidad de comida que luego se escupe para que no engorde y luego algunos la manorexia, hoy en día fíjense hasta qué punto tenemos la anorexia con ese tinte, ese tinte femenino que siempre se le da que en hombres ya no se dice anorexia, se dice, muchas gracias, se dice manorexia teniendo en cuenta que eso, que hay mucho menos la cantidad, la proporción de uno a ocho, de uno a nueve más o menos, las estadísticas de hombres frente a mujeres y entonces modelos, actores, bailarines cuando caen en una anorexia o en algunos detalles anorexicos se habla de manorexia. La pregorexia, otro problema que tenemos relacionado con la publicidad y con los medios de comunicación, claro, aparecen embarazadas famosas que engordan muy poco, mucho menos de lo que deben engordar y hay algunas mujeres que tienen pavor a engordar y hacen dietas de adelgazamiento incluso, en este caso en el embarazo, se denomina pregorexia y es un problema que tenemos. La pregunta que nos hicimos hace tiempo los nutricionistas, ¿todos los trastornos giran alrededor de la comida? No, pero si acaban cayendo en ella. Los adictos al trabajo, los laborópatas, borracólics, como les queramos llamar, al final resulta que trabajan tanto, tanto que comen muy mal, comen muy mal. Es típico de las películas americanas los dos abogados que quieren salvar al protagonista y se quedan a comer con los pies encima de la mesa y ¿qué comen? No comen un plato de verdura, ni un filete a la plancha, se comen la hamburguesa tremenda que les traen con el vaso de Coca-Cola de medio litro, bueno, ese es un paradigma de alimentación malo. Entonces, tiene para eso. Los ciberdependientes ahora ha habido hace poco ese encuentro que hacen por levante de ciberdependientes durante dos días y ahí ven a los chavales y tampoco se les ve alrededor de ellos. Comen, están delante del ordenador y lo que comen evidentemente no son alimentos precisamente muy sanos. Aquí tienen otro ejemplo para ir acabando ya como es la tanorexia. Dirán, no tiene nada que ver con la alimentación, no tiene nada que ver pero, observen, ahí tienen la liberación de opioides que justifica el que haya tanorexia. No tiene que ver con la alimentación pero, fíjense que aprenden, alguna gente que tiene tanorexia, aprende los tipos de alimentos que, claro, que tienen vitamina A o precursor de la vitamina A como son los carotenos y empiezan a tomar este tipo de alimentos de una manera, no digo compulsiva pero sí exagerada. Entonces, también hay una distorsión de la alimentación aparte que si toman tanto tiempo el sol no tienen tiempo de comer o al menos de comer bien. En definitiva, habría que plantearnos desde luego aparte de todos estos temas que estamos inmersos en ellos de que estamos en la era de la bulimia de la información y la anorexia del conocimiento. Aquí la gente cada vez tiene más información, se la cree y luego conocimiento va teniendo poco. mientras no podamos modular como agentes sanitarios y sociales no podamos modular esta situación realmente tendremos problemas difíciles porque van apareciendo cada vez más y más situaciones alrededor de la comida. Es muy fácil trabajarlo con ella, es muy fácil trabajar y atacar los aspectos de la comida y distorsionamos una situación real. Bien, muchas gracias. Aplausos